¡Adiós, Margarita! Adiós, Margarita, adiós, mi amor Mis ojitos lloran, lágrimas de amor Adiós, mi negra, lágrimas de amor Adiós, mi negra, lágrimas de amor Una guitarrita que mamá me dio Una guitarrita que mamá me dio Vino Margarita y me la rompió Vino Margarita y me la rompió Adiós mi negra y me la rompió Adiós mi negra y me la rompió Chichido Dios bendice, hermano Ay, mami, son marinos Pero con el huevo, que es bello Día, mami Adiós mi negra y me la rompió Adiós mi negra, porque tú te vas Adiós mi negra, porque tú te vas Wow Ay, mami, son marinos Y escucha el coro que le gustan las mujeres De la alcaldía, que dice así, marino Díaz Con el huevo, con la yema Ay, Chayán, que huevo Ay, Chayán, que huevo Ay, de Chayán, que huevo Y la yema Va primero Ay, duro, que huevo Ay, de duro Y la yema Va primero Ay, Chichilo, que huevo Ay, de Chichilo Y la yema Va primero Ay, Víctor, que huevo Ay, de Víctor Y la yema Va primero Ay, de Ch интерес Y la yema Ay, Víctor Que huevo Ay, de Miguel Y la yema Va primero Ay, Alex Que huevo Ay, de Alex Y la yema Va primero Ay, Miguel Qué huevo Ay, Miguel Y la yema Va primero Ay, Noel Qué huevo Je, Noel Junta Y la yema Va primero A las mujeres le gusta el huevo Con la yema La primera Ay, 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 ay Johnson, Johnson Tú lo tienes grande, Johnson Huevo Con el huevo Con la yema Ay, Cali, qué huevo El de Cali Se fue pa' el cabra La yema La primera Ay, Cali, qué huevo El de Dani Para eso, eso, a yema La primera Agua seca, qué huevo El de agua seca, no tengo seguro La yema La primera Pelucha, qué huevo El de pelucha, qué huevo La primera Ay, fino, qué huevo El de fino La yema La primera Marino, qué huevo El de Marino, yo estoy malo La yema La primera Yo tengo un huevo Con la yema Con la yema Se vive La yema La primera Al afuera le gusta el huevo Con la yema La yema La primera Y no me va, amor Oye, Yeta, huevo Se jodieron los hombres Que lo tienen chiquitos A trabajar pa' otro Moño, pendejo Y no me va, amor Pelucha, sona nueva Pelucha, sona nueva Los dos a mi amigo De la ley joyería Y mi embarazo Esos son unos huevos igual que yo, chiquitos pero tu cuyo coño, quieta huevú. Pico grande, ande o no ande, mira pa' el huevú. Yo no tengo seguro. Que mujer tan chula, de eso que yo pico, que mujer tan chula. De eso que yo pico, que siempre me pagan, lo que yo me bebo, que siempre me pagan, lo que yo me bebo. Las mujeres de Don Pedro son chula, chula, son chula, chula. Las mujeres que no ha sepulto y caigan a su cuarto en la cartera, coño. Tacaño, tacaño. Que chula, no muere huevo.